No tiene chiste, no tiene chiste explicar, cuando uno hace arte, explicar, pierde, pierde, el arte pierde su esencia. La gente no presta atención, yo digo, no es Couture ni su fraternidad, y abajo dicen, le tiro a Couture y a la fraternidad, pero en serio, en serio, bien. La primera parte de mi canción, de la letra mía, va al aire como la primera parte de Pajú, como el tema original. Y a partir de un momento, de lo de Kid Keo, sí va dirigido a unos personajes en cuestión que se metieron conmigo. Así que la gente que está diciendo, este es el segundo tema que le está tirando, no, no, yo no vivo de eso, de eso, de las tiradas, eso no me gusta. Yo me estoy defendiendo, el primer tema, yo sumé en general, una persona se la agarró con su gente, me tiraron, y yo estoy respondiendo, yo me estoy defendiendo, es el primero. Así que abajo no especulen, que esto es para esto, que si, no sé, que quién te tiró, y ahora después de este, brother, ya ustedes saben para quién, de parte mía. Así que no se hagan cuenta, y no estén nombrando gente que no va, aquí no va. La letra de Mestiza, es una letra al aire, sabes, ella está criticando los que cantan y los que no viven, ella lo dice en la letra, y en el tras cámara lo explica. Ella está zumbando al aire. Incluso ella viene con más trap, y ya, ya lo del trap lo he explicado 10 veces, 12, 15, 20 veces. Me gusta el ritmo, no me gusta el mensaje, yo no estoy de acuerdo en lo personal, y ya, punto. Punto. Los demás que estén mordidos, etc., ese es su problema, tienen doble trabajo. Chao. Dios los bendiga. Bendiciones. NK, Bajú Rimix, Firmestiza. Nada más que eso. Nada más que eso.